Fue duro amarte Baby, tú no sabes cómo Fue duro amarte Baby, tú no sabes cómo Fue duro en mí, pues no sentías tú Pues tú creías que era falso en mí Ya sé que ahora no me dejarás Ya sé que ahora no me dejarás Pues tú me amas Juntos lucharemos Baby, hasta el final Tenerte fue difícil Baby, pero triunfaremos Ellos piensan que tú desfallecerás Y que un final nuestro amor no tendrá Ya sé que ahora no me dejarás Ya sé que ahora no me dejarás Pues tú me amas Fue duro amarte Baby, tú no sabes cómo Fue duro amarte Baby, tú no sabes cómo Fue duro en mí, pues no sentías tú Pues tú creías que era falso en mí Ya sé que ahora no me dejarás Ya sé que ahora no me dejarás Pues tú me amas Tú no sabes cómo Tú no me dejarás 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 Tú no me dejarás